... José Antonio Pérez Tapias, gracias por estar aquí. Gracias. Y bienvenido en contra, quiero decir, de cara a los socios europeos, a los del ala socialdemócrata, ¿no pueden mirar con desconfianza al que va a ser el secretario general de los socialistas españoles? Bien, buenas noches, muchas gracias. Yo creo que no, que esta votación o esta manera de situarse ante la elección del presidente de la Comisión Europea, pues es una manera legítima y además que tiene razones suficientes como para argumentarse a su favor, y yo creo que en el largo recorrido que hay por delante no va a pasar factura especial, dada la complejidad además de la misma Unión Europea. Por lo tanto, en mi caso yo he apoyado al secretario general Inpectore en esta primera decisión que ha tomado, pidiendo a los eurodiputados que no votaran. Pero era un pacto que tenían por escrito, que lo tenía por escrito el grupo socialista. Es más, esta misma semana conocíamos la intención de Elena Valenciano que estaba varejando incluso dejar de ser la jefe de filas de los socialistas del Parlamento Europeo, de los socialistas españoles. ¿No es una traición, si era al final a lo que ya habían incluso pactado por escrito? Esto no parece que sea muy coherente, ¿no? Bueno, yo creo que introducir aquí el término traición ya implica una descalificación fuerte de entrada y se puede juzgar todo ello bajo otros parámetros, ¿no? Entre otras cosas... No he pretendido descalificarlo, ¿eh? Me parece algo que se tiene por escrito y que luego no se cumple, por eso lo califico de traición. Sí, no, en este caso lo que ocurre es que también quien era candidato y ya es secretario general electo, bueno, recoge no solo un amplio sentir, sino también una posición política del mismo Partido Socialista en la campaña electoral para el Parlamento Europeo, donde se ha insistido una y otra vez en que haya una diferenciación clara respecto no solo del Partido Popular, sino de las políticas neoliberales de la derecha. Claro, cuando luego se pacta en el ámbito europeo con la derecha, como se hacía para votar a Juncker, claro, podría pensarse que si se vota a Juncker la traición es al electorado al que se le ha prometido otra cosa. Por lo tanto, yo creo que se defiende bien la posición que se ha tomado en el contexto de la Unión Europea, porque Juncker no solo hay que juzgarlo por un discurso, sino por una trayectoria política y por un contexto político en el que él se ubica. Pero si Pedro Sánchez argumenta que ese es un mandato de la militancia, y que todas las agrupaciones socialistas estaban en contra de Juncker, yo creo que se ha metido, a lo mejor, sin saberlo, en un follón. Porque estoy completamente convencido que si el mismo mandato de la militancia era llevarse, era votar no a Juncker, el mandato de la militancia es que haya primarias para elegir al candidato a presidente del gobierno. Y sin embargo, a las primeras de cambio, él se pone detrás de la militancia para decirle no a Juncker, pero a las primeras de cambio dice, seguramente ya no va a haber primarias para elegir al presidente del gobierno. Oiga, si se pone usted detrás de la militancia, se pone en todo caso detrás de la militancia. No unas veces sí, y otras veces no, como los pimientos de padrón. Pues estoy de acuerdo en que tiene que convocar primarias para cuando estaban previstas. Pues no lo va a hacer. Bueno, así se lo diré cuando siga hablando con él, para estas cuestiones que tenemos que resolver de cara al Congreso, si estima conveniente, pues que, así me lo prometió, vernos de nuevo cómo se configura la ejecutiva y cómo van estas cosas. Mi posición es que las primarias deben realizarse cuando se previeron, porque no se puede fallar a la cita y el temor que se concita de que no se produzcan las primarias es grande. Es que me gustaría que viéramos... Yo quería preguntarle al señor Pestapias, ¿hasta qué punto este movimiento en la posición del secretario general Inpector, como usted lo ha definido, no responde a tutelaje, entre comillas, de ese factor que hay en el PSOE, que es Susana Díaz? ¿Nos referimos a la posición respecto a las primarias? A las primarias, sí. Bueno, puede responder a eso o puede responder a otras situaciones. Parece ser que también otros secretarios regionales se han manifestado en ese sentido. Yo creo que hay que oír otras voces, se han mencionado las voces de la meditancia, se ha citado su propia voz en el debate que tuvimos en la calle Ferraz. Mi opinión es que deben mantenerse las primarias, que además estaban previstas antes del Congreso, y desde luego es una cita ineludible. Es decir, que hay que responder a la ciudadanía a esa expectativa, máxime cuando se quieren primarias abiertas. Y existen riesgos de que desplazándolas indefinidamente, pues no se produzcan o no se realicen esas primarias, lo cual nos comprometería mucho como partido. A ver, María Antonia, me habías pedido la palabra. Bueno, primero, José Antonio, yo quiero felicitarte por los resultados obtenidos en la candidatura a la Secretaría General, y además te quiero animar para que Izquierda Socialista deje de ser una corriente e ideológicamente se convierta en el Partido Socialista. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te gustaría que fuera el Partido Socialista que surja del Congreso del próximo fin de semana? Bien, yo creo que el Partido Socialista, en el que pensamos muchos, y ya con un secretario general electo y a punto de ser ratificado, en cualquier caso debe ser un Partido Socialista que recupere de manera clara y nítida elementos de su propia identidad de izquierda y de esa forma sea reconocible como socialista por la ciudadanía. Y eso implica unas posiciones políticas, unas propuestas de acción política, desde la economía, como decimos, hasta las políticas culturales, que vayan en esa dirección y sean capaces de ser percibidas como alternativa, no solo alternativa de gobierno, sino alternativa de esas políticas transformadoras, por una parte. Y luego, por otra parte, un Partido Socialista que sea capaz de ofrecer también respuesta a los grandes desafíos que tiene nuestra sociedad española, el Estado español, en un momento de crisis institucional fuerte. Y para resolver ambas cosas, pues el Partido Socialista necesita reforzar su democracia interna, porque esa democracia interna es garantía de sus propios procesos, no solo coyunturalmente, sino en el largo recorrido. A mayor democracia interna, mayor coherencia, mayor capacidad de ofrecer esas políticas de izquierda que espera la ciudadanía. Cristina, pues yo, José Antonio, también dar la enhorabuena y recordar que en el Partido Socialista siempre teníamos a Izquierda Socialista, que era muy minoritaria, como un grupo muy preparado, muy intelectual, con una gran capacidad de análisis, que eran muy partidarios del debate. Pero luego no eran técnicas. No, solían escribir artículos estupendos, sí, pero... Bueno, siempre han estado representados. Pero siempre ha tenido su representación, pero eran minoritarios, eran minoritarios, porque eran muy intelectuales, y yo lo recuerdo, vamos, yo leía todos vuestros artículos de Santes, más desde todos, con verdadera, vamos, porque eran muy buenos y siempre muy ilustrados y muy bien preparados. Y eres minoritario. Entonces, esta vez, ahora, ha resultado una potencia mayor, que puede ser que haya un giro en la sociedad o haya un momento de dificultad en que la gente, bueno, pues, más la gente que ya estaba en el Partido Socialista, pues, se haya hecho más de izquierdas, puede ser, pero, desde luego, el resultado es notable e implica para vosotros un cambio con respecto a la situación anterior en que erais mucho más minoritarios. Entonces, mi pregunta, vuelvo a la anterior. Cuando ya toma esta primera decisión el secretario general Inpectore, de decir, no votamos las políticas neoliberales, estamos en contra, por tanto, no votamos a Juncker, porque tiene toda una trayectoria y tal, justo en el momento en que, además de haber habido un pacto, Juncker había aceptado unas políticas keynesianas que van a repercutir positivamente y eso formaba parte del pacto también. 300.000 millones de estímulo, ¿eh? Exactamente, pero vamos, justo en el momento más inadecuado, a mi juicio. Bueno, eso ya lo apoyará cuando esas políticas se trasladen. Entonces, mi pregunta sería, hacia el futuro, el PSOE, muchos esperamos y deseamos que vuelva a ser ese PSOE de centro-izquierda que ha tenido vocación de mayoría y que ha gobernado España durante muchos años. Entonces, eso es una forma de sostener el bipartidismo y de sostener la estabilidad. Entonces, ¿usted qué piensa? ¿Que va a haber esa evolución hacia el futuro o va a seguir habiendo esos guiños que da toda la impresión de que el PSOE en este momento está mirando a Podemos y está mirando a Izquierda Unida y está, en fin, con un ojo puesto en otro sitio? Bien, en primer lugar, agradezco las felicitaciones por lo que ha supuesto para nuestra candidatura y en general para un proceso bien llevado. Y ciertamente, en este caso, hay que decir que, bueno, mi candidatura arranca de Izquierda Socialista, no era solo para Izquierda Socialista, no somos 19.000 y pico, casi 20.000 militantes de Izquierda Socialista, ¿no? Y, por otra parte, pues, se amplía, por lo tanto, ese alcance a un ámbito mucho mayor, lo cual es indicio de que en el Partido Socialista se busca, pues, esa reconfiguración o esa reubicación en la izquierda. ¿Pero se va a echar en brazos de Podemos? No, perdón. No, no, no significa eso. Digo, intentando que no le quite el espectro, por lo que acaba de decir Narciso Michavila, siete de cada diez votantes habían votado a Zapatero, ¿eh? Cuidado, de Podemos. Sí, sí, lo de Podemos, aparte del valor que tenga en sí mismo, por esos millones de votantes, ese millón trescientos mil, que merecen un respeto en cuanto a electores y electoras, pues, es un síntoma, claro, de una situación ante la cual el Partido Socialista no ha dado la respuesta suficiente. Y una parte de su electorado se ha desplazado a Podemos, lo cual no quiere decir que el Partido Socialista tenga que ubicarse donde está Podemos. El Partido Socialista tiene que encontrar su propio lugar, lo del centro. Bueno, pues, es una situación que se repite una y otra vez, ese viaje al centro indefinido, que nunca acaba, por lo tanto, o que cuando se va al centro se acaba en la derecha, que es lo que suele ocurrir. El centro, por otra parte, es un lugar políticamente volátil, porque si además se asientan las clases medias, las clases medias hoy están no solo fragmentándose, no solo proletarizándose, sino precarizándose, por lo cual la respuesta a las mismas clases medias tendrán que ser unas sensatas y prudentes políticas de izquierda, lo cual no quiere decir que no necesiten el suficiente coraje político como para emprenderlas. Y coraje, por ejemplo, en cuestiones como la regeneración, el Partido Popular dice, quiere proponer ahora que, en cuanto a los alcaldes, que sea el más votado, que se cambie, algo que proponía el Partido Socialista, y lo llevaba incluso en dos ocasiones en su programa electoral. ¿Usted sería partidario? Yo creo que es una cuestión que hay que pensar bien, en principio tampoco es que me seduzca demasiado. Hay una cuestión que resulta muy chocante, y es que el Partido Popular proponga esa medida de regeneración a la vez que está promoviendo una reforma local donde no resulta potenciado los ayuntamientos precisamente en su vida democrática, máximo en los ayuntamientos pequeños. Por lo tanto, aquí esa cuestión que no hay que ver tanto en términos de regeneración cuanto en términos de reforma electoral y de reforma electoral aplicada al ámbito local. ¿Pero a usted le hubiera parecido lógico que Eduardo Madina y usted se hubieran unido para quitarle la Secretaría General a Pedro Sánchez? Tal como se ha plantado el proceso, ni nos lo hemos pensado. Bueno, Bill, ¿le parece lo lógico que en las alcaldías que los ciudadanos voten mayoritariamente una opción y que se unan a los otros para quitar la opción de la mayoría? Bueno, pero es que en ese caso, esa propuesta de elección de alcaldes no puede plantearse así en solitario. Es una manera distinta de concebir cómo se configuran las corporaciones locales. Porque es introducir una pauta presidencialista en una manera en la que se funcione y se configuran las corporaciones de forma parlamentaria. Digamos, en similitud al Parlamento y a cómo se elige el presidente del gobierno que no se elige directamente en España. Por lo tanto, plantear aisladamente eso y fuera de contexto, sin otras implicaciones, bueno, pues no tiene más que mucho de propaganda política para confundir como regeneración lo que es una cuestión de reforma electoral de gran calado. Hombre, fíjense, yo le iba a darle enhorabuena por el proceso de primarias y de elección directa que ha hecho el Partido Socialista, que a mí me parece un proceso de regeneración democrática importantísimo y espero que se contagie a todos los demás partidos cuanto antes y que además se contagie a la apertura de listas al ciudadano, etcétera, etcétera. O sea, no solo a la militancia, sino al ciudadano en general, porque todo eso me parece que es profundizar en la democracia y todo lo que no sea profundizar en la democracia me parece que es ahuyentar al ciudadano de la democracia, que es lo que está ocurriendo. Dicho esto, me acaba usted de dejar el haga cuando ha dicho lo de los alcaldes, porque yo no sé a qué se refiere usted con el contexto. Si el contexto es que pase lo mismo con los presidentes autonómicos, por ejemplo, aleluya, yo le aplaudo y le bendigo el contexto. Pero a mí me parece que el ciudadano tiene derecho a que el más votado, sobre todo en algo tan cercano como la corporación municipal, pero probablemente también en la autonomía e incluso también en el gobierno, sea el elegido. O sea, que luego no se monten coaliciones y pactos raros para desbancar a un vencedor, a veces hasta cinco partidos contra uno, a quien le faltan dos diputados para la mayoría absoluta, que lo hemos visto en Baleares, por ejemplo, que era una cosa... Entonces yo no sé si sería cuestión de negociar por encima de un 40% o por encima de un 45% o por debajo de un 38%. O sea, no sé si habría que negociar la cantidad de voto necesario para considerarlo una mayoría ya necesaria o si habría que negociar otros ámbitos como el autonómico, pero yo creo que es evidentemente democrático como es democrático que ustedes elijan a su candidato por elección directa. Chapo, me parece maravilloso. Ojalá tomen nota a los demás. Bueno, la cuestión... Aquí hay especialistas en derecho constitucional. La cuestión es que esa elección de alcaldes no puede considerarse como una pieza aislada en nuestro sistema electoral. Si se cambia esa posición respecto a los alcaldes en el ámbito municipal, pues claro, luego viene qué hacemos en el ámbito autonómico o en el ámbito estatal. ¿Lo mismo? ¿Y lo mismo cuál? Yo creo que lo has decidido muy bien. Es propaganda porque es muy difícil. En el fuero está usted de acuerdo. En la cuestión de principios, digamos. No, bueno, es que si nos ponemos a debatir eso, eso es una reforma constitucional de las que había que hacer de gran calado que suponía además correcciones en la misma ley electoral. No, eso es un cambio de la ley electoral que es de lo que estamos hablando desde hace muchos años. sino que cambiando esa pieza en los municipios arrastra seguramente otros cambios en otros ámbitos. ¿Y dónde está el problema? Por lo tanto, la cuestión es ¿qué queremos para España? ¿Un sistema parlamentario o un sistema presidencialista presidencialista en cuanto a la configuración de estos órganos de gobierno? O un sistema en el que se respete el voto de los ciudadanos igual que en los partidos. Ustedes consideran más democrático que el que gana unas elecciones a un secretario general sea el secretario general. A lo mejor los ciudadanos también consideramos más democrático que los más representados, los más votados a las alcaldías, a las comunidades autónomas, a los gobiernos, sean los que los ciudadanos han votado. Y no los pactos entre pequeñitos para desmantar al que ha ganado. A lo mejor es más democrático. ¿Cómo tienen un pacto de los ciudadanos? La propuesta de un partido como el Partido Popular que gobierna en Extremadura con Izquierda Unida. Para todos. ¿Pero es el que ha ganado las elecciones? ¿Pero gobierna con Izquierda Unida? Claro, en Andalucía gobierna el PSOE pero si se respetara el que ha ganado no había problema. El argumento es reprochable en términos democráticos. Pues eso es lo que quieren ellos para su partido. Lo que yo comparto con el señor Pérez Tapias y yo creo que es por ahí por donde van los tiros es que esto no se puede improvisar en dos días. Lamentablemente... Pero si nadie quiere improvisarlo queremos que haya democracia real. El Partido Popular tiene mucha prisa en que se introduzca para las elecciones municipales por un criterio oportunista y fundamentalmente electoral. Es decir, el Partido Popular cuando está viendo que en las encuestas que manejan peligran algunas capitales muy importantes entonces introduce este debate. Y lo que yo creo interpretar al señor Pérez Tapias y comparto... ¿Y cuando lo introdujo el PSOE por qué era? No lo sé. Lo llevaban al programa electoral. ¿Por qué no lo quiere? Yo lo que digo es que a día de hoy yo quiero eso yo quiero eso pero quiero... Pero lo que quiero es que se haga bien que se haga bien que se haga la reforma constitucional pertinente y la reforma de la ley electoral y entonces nos afecte a todos ayuntamientos, comunidades y gobierno de la ley. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que la propuesta del Partido Popular en este caso no es que sea justa es que es justa y necesaria como la hizo en su día el Partido Socialista. Ahora digo más yo creo que estas propuestas justas y necesarias no se pueden hacer cuando quedan ocho meses. Claro. No se pueden hacer porque tú lo que tienes que trasladar a la opinión pública es regeneración en el mejor sentido del término. Y aquí da la circunstancia que muchos pueden pensar que el Partido Popular más que por un sentimiento de regeneración se está moviendo por un sentimiento de corte electoral. Por tanto, mi propuesta es que llegue en acuerdo a un acuerdo ahora Partido Socialista y el Partido Popular según el cual a partir de las próximas elecciones se producirá esa sentencia. Llevan lustros hablando de esto. Llevan lustros hablando de esto. Se la llora, eh. Lleva mucho tiempo hablando. Pero no va a hacer nada. A nuestro invitado primero yo lo voy a felicitar no solo por el 15% sino por la negancia de la que usted ha hecho gala en la campaña que no es extensible a todos. Usted es un caballero granaíno agarga en ristre de los que ya quedan pocos. Dicho eso, eh, ustedes han gobernado España 23 años. Fue el partido que introdujo a Europa en la Unión Europea. Parece mentira que no sepan que aquello no es un agora donde se hacen brindis al sol. Allí son realidades y realidades de poder. Además de recordar que pacta es un servanda desde los romanos que ya ha llovido. Y da la sensación bueno, como primera providencia les volará las dos comisiones que tienen las dos diputadas del PSOE. Sus comisiones para ser exactas. Pero he querido no sé si puedo colegir de sus palabras que ustedes los socialistas españoles son los más guays de todo el grupo socialista europeo. Son más de izquierdas y más pegados al surco que los suecos, los italianos, los alemanes. ¿Sí o no? ¿Ustedes son los más guays del europarlamento? No, no se trata de ser guays sino de hacer políticas coherentes y en este caso además al servicio de la sociedad española. Por cierto, no somos los únicos. El Partido Laborista también se ha desmarcado de la exportación... Buen ejemplo me ha puesto usted. Bueno, uno de ellos que por sus connotaciones británicas bien se puede decir buen ejemplo pero los socialistas franceses también han marcado distancias respecto a estas... Se han abstenido. Se han abstenido. Por lo tanto la situación no es tan homogénea. ¿Y los alemanes que son sus hermanos, sus primos? los alemanes pues están a su vez muy condicionados con el pacto de gobierno que tienen en Alemania con la CDU de Merkel. Por lo tanto también ese es un contexto muy especial. Y por otra parte lo que se evidencia desde los países del sur en una Europa muy fragmentada en términos de tantos nacionalismos emergentes algunos se dicen euroescépticos que son anti-europeístas y una Europa no solo fragmentada sino fracturada entre norte y sur y nosotros estamos en el sur que no solo es un lugar geográfico sino que es la periferia hoy por hoy donde parecen que nos arrojan a una posición subalterna pues es lógico que desde el Partido Socialista hagamos valer todos los resortes y uno de ellos ha sido esta votación para movilizar fuerzas en la Unión Europea y empezar a articular políticas distintas lo que no puede ser es que una vez tras otra la socialdemocracia europea que padece la crisis que padece toda la socialdemocracia por una contaminación muy fuerte del neoliberalismo vaya a parar de nuevo a los brazos de posiciones neoliberales. Bueno, pues vamos a lo que es el pragmatismo Pedro Sánchez este mismo fin de semana decía que lo que tiene que hacer ya Mariano Rajoy es ponerse de acuerdo con Artur Mas para reformar la Constitución vamos a verlo Yo digo tanto a Mariano Rajoy como al presidente Mas que se acabó el tiempo de los reproches y que se tiene que empezar el tiempo del acuerdo de la negociación y de la reforma constitucional que necesita España Y la pregunta es ¿cuál es la reforma constitucional que necesita España? Vamos a ver como hay socialistas que no están en absoluto de acuerdo con lo que acaba de decir Pedro Sánchez ¿Qué artículo? ¿Que me diga qué artículo quiere cambiar? Ah bueno, ya, vale ¿A lo que me lo diga? ¿A lo que me lo diga? El título octavo ¿El título octavo? De acuerdo Pero no es el título octavo No, pero tampoco sale a los canales No, es el preliminar y el título uno Para cambiarlo hay que hacer lo siguiente Primero Aprobarlo ese cambio por los dos tercios del parlamento es decir del congreso Llevarlo a referéndum El gobierno tiene que dimitir y convocar unas cortes nuevas Que las cortes nuevas lo aprueben por los dos tercios otra vez ¿Qué gobierno se mete en ese berenjenado? Que además es imposible sacarlo adelante ¿Por qué? Porque desde luego servidora no lo va a votar y conmigo muchísimos millones de españoles Bueno, pues esto es lo que decía Joaquín Leguina en el programa de Más Claro Agua y como él muchos No sé si Cristina Alberti lo está diciendo aquí Pero fácil no es Hay que para reformar el tema Hay que reformar la constitución ¿Cómo puede decir este Pedro Sánchez que hay que reformar la constitución así? Es un proceso complicadísimo Dos tercios nuevas cortes otra vez aprobación de dos tercios más luego referéndum Entonces ¿Qué es lo que se quiere cambiar? Porque yo ahí estoy y Rajoy lo ha dicho muchas veces y cualquier persona sensata lo dice Usted quiere una reforma para hacer un Estado federal Diga usted ¿Qué es lo que quiere cambiar? El título octavo El título octavo es el título territorial Pues entonces vamos a ver en qué términos ¿Qué quiere usted? Que en vez de autonomías sean Estados federales Es decir que sea un Estado federal en vez del Estado como está y entonces Estados federales en vez de Estado autonómico Y en esto Pues va a cambiar muy poquito En esto le pregunto es que mínimo En esto estaría de acuerdo el conjunto de los españoles porque esto afecta a los españoles La verdad es que no es un debate que esté en la ciudadanía No En estos momentos como he dicho un poco al principio con otros temas pero hay un divorcio muy grande entre las preocupaciones de los ciudadanos y los debates políticos que hay Es verdad que la gente agradece que dejemos de hablar solo y exclusivamente de la crisis y que se toquen otros temas como el modelo de Estado como el sistema de elección dentro de los partidos etcétera Pero también es verdad que a veces parece que colocamos esto como la prioridad de la sociedad española y no lo es en estos momentos Pero si será una prioridad que resolvamos de una vez por todas el reto soberanista del Congreso que ya tiene que empezar a trabajar Que voy a otra cosa Que voy a otra cosa en relación con las preocupaciones de los españoles Es verdad lo que decías tú pero también es verdad que entre las preocupaciones de los españoles sí está el que el presidente del gobierno y el principal partido de la oposición den una solución al reto secesionista catalán ¿Sí o no? Claramente y sobre todo en Cataluña Entonces el debate es pertinente Es por eso Pero no reformando la constitución tiene que haber otro camino Cataluña no es ningún problema Cataluña en sí no es ningún problema El problema es una minoría que ha politizado un debate y unos sentimientos allí y por puro motivo electoral porque como cuando gestionan pues no gestionan y les sacan de las instituciones lo llevan a un debate identitario en el cual lo que están prometiendo es un paraíso de un país pero que en las propias encuestas la misma encuesta de hoy por ejemplo del periódico El País te hace ver que en realidad es un debate muy artificial porque si resulta que las respuestas dependen mucho de cómo estés preguntando o cambian mucho de un mes para otro quiere decir que en realidad hay un sentimiento mayoritario en Cataluña de ser catalanes a su forma y que se le respete además su forma y su identidad pero la inmensa mayoría de los catalanes se sienten españoles también y por lo tanto no se sienten nada cómodos con el debate que hay y sobre todo no se sienten nada cómodos con la división que hay dentro de las mismas familias desde que algunos políticos determinados decidieron que la forma de resolver los problemas de Cataluña era meterle más dosis de política todavía ya detectamos en las encuestas hartazgo de ese debate y el propio MAS está dando ya señales de que o se retira de ahí o las próximas municipales Esquerra Republicana les saca de los municipales pero yo cuando se habla de la reforma de la constitución yo me pregunto yo estoy dispuesto a reformar lo que sea si sé ¿dónde vas? si sé no aparte que ¿dónde voy? si sé que esto es el causante del problema ahora vosotros honestamente creéis que el problema del independentismo y del soberanismo en Cataluña se debe a la constitución o se debe a la deslealtad de los que quieren llevarse por delante si van a seguir pidiendo la independencia la van a seguir pidiendo Dimash pero quiero que escuches lo que ha dicho el endacare de todos los vascos o bueno vamos a dejarlo ahí y Urcullo vamos a ver qué es lo que ha dicho este fin de semana con respecto parece que estabas oyendo lo que vamos a escuchar ahora el presidente del gobierno español el gobierno español tiene dos problemas en el estado uno es Cataluña y otro es Euskadi y se equivoca si piensa que solamente tiene el problema de Cataluña y esto ¿cómo se soluciona? porque ahora este quiere una cosa más aceptando todos los que estamos aquí que es un problema que no es de la constitución sino de los que quieren llevarse por delante la constitución yo digo ahora vamos a reformar la constitución muy bien vosotros pensáis que al nacionalismo catalán por mucho que tocáramos el título octavo que para que la gente la gente que no lo sepa es el que de alguna manera regula nuestro modelo de territorio la gente sabe perfectamente lo que es nuestro modelo territorial y sabe cómo es ahora al catalán nacionalista soberanista independentista no le preocupa el título octavo que es el de nuestro modelo territorial le preocupa el artículo 2 de la constitución que es el que habla de la indisoluble unidad de España se quieren llevar por delante el 2 el 8 se las trae al pairo señores dejadme dar una noticia que está hablando en este momento es una exclusiva del diario El País y viene a cuenta de lo que estamos hablando dice el diario El País en este momento que mañana dimite Durán y Lleida como secretario general de Convergencia Unión y luego volvió mañana es la dimisión no lo había anunciado y había dicho que ya vería la noticia es que mañana dimite pero se mantiene como portavoz la noticia os voy a pedir a todos brevedad porque el tiempo la noticia sería que dejara el escaño y la presidencia de la comisión de asuntos exteriores esa sería la noticia deja la secretaria general eso sería lo de gente de hecho la reforma de la constitución bueno yo creo que el problema el problema catalán e incluso el vasco es uno de los problemas que tiene el país y que podrían conducir a una reforma de la constitución española pero yo creo que el país tiene muchos más problemas que desde el punto de vista de los órganos del estado por supuesto los territorios los derechos de los ciudadanos la forma de estado o sea tiene muchos otros problemas que tendrían que llevar a que en nuestro país existiera un proceso constituyente para elaborar una nueva constitución algo que pasa en otros países no solamente aquí en nuestro país tendría que pasar y ya es hora de que haya proceso constituyente José Antonio Pérez Tapias sí sí estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de formular María Antonia vamos a ver aquí la cuestión no debe empezar por si se hace una reforma a la constitución la cuestión debe empezar por la grave crisis institucional del estado y si esa es la situación esa situación solo se arregla con una reforma constitucional de tal calado que nos llevaría a un proceso constituyente claro que es verdad que eso necesita un consenso para emprender ese mismo proceso constituyente que por cierto no puede ser solo con PP y PSOE aunque empiecen por ahí a hablar y por otra parte a flexibilizar posiciones entre el partido popular en el gobierno Rajoy y más convergencia en Cataluña o sea que aquí saltado por los aires modelo controlado yo quisiera no conozco no yo quisiera la constitución a los ciudadanos lo que hay que plantearle a la ciudadanía es queremos salvar el estado español de forma que se asegure su perdurabilidad en un largo recorrido hacia el futuro si decimos que sí hay que solucionar la cuestión de las naciones en el estado español pero es que estoy siendo la ciudad en la ciudad y la pregunta y la ciudad de las naciones es que se envíe las garras que se afirmara y la ciudad en el estado y la ciudad de la ciudad Gracias por ver el video.